Desde nuestro pueblo queremos que la Navidad sea una época especial. Así hemos organizado un año más este Festival Navideño. Hemos puesto lo mejor de nosotros en todos nuestros ensayos, así que esperamos que nos aplaudáis con ganas. El ambiente navideño que hemos creado en el Salón nos invita a empezar nuestra celebración. Sillas colocadas, escenario y unos pocos nervios. Ya vienen todos nuestros compañeros. Entre todos vamos a pasar un buen rato con los villancicos, teatro, bailes que hemos preparado para esta fiesta. Pero para que todos los artistas puedan realizar bien su trabajo, por favor, pedimos atención y silencio. Os lo merecemos, ¿verdad? Ahora sí, comenzamos con la primera actuación. ¿Estás nerviosa? Pues sí, la verdad, estamos todos que nos comemos las uñas, porque hemos trabajado mucho. Y, ¿por dónde deberíamos empezar? Pues mira, vamos a empezar actuando nosotras. Así se nos quitan los nervios de una vez. Me parece perfecto. Así empezamos el Festival por todo lo alto, con un baile muy marchoso del tradicional villancico Jingle Bells. Un aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos!